hola chicos os voy a dar una vuelta por la poma aquí vemos la entrada que ahora ha cambiado es por aquí aquí tenemos este bonito cartel de la poma bike park estamos en premiada edad aquí en el maresma al lado de barcelona ayuntamiento a premiada edad vamos a dar una vuelta por este espectacular sitio y empezaremos por el dual slalom el dual está formado de dos bajadas derecha a izquierda voy a dar una vuelta por las zonas más factibles que no son súper difíciles esto el pam track campillo y aquí una ristra de saltos que está ahí con unos drops unas maderas y nada aquí vemos el skate park scooter park bmx park todo lo que quieras park y ahí el foam que son las espumas y ahí abajo tenemos el airbag de bike village que montaron ahí pues hoy hace un poco de viento vemos cómo se mueven las banderas y no se puede saltar también que se nota mucho aunque haga poco vamos a ver este dual parte derecha y nos plantamos aquí en el pam track esto sí que cansa ya veréis entramos en el pam track y empezaremos con la vuelta grande dejamos el pam track y nos vamos a hacer esta ristra de aquí los drops con pasarelas vemos ahí que hay un circuito sencillito y aquí un dos tres y podemos optar por izquierda o derecha vamos a hacer este que tiene este saltito este drop un poco de rampa hacia arriba el otro veis que es más plano aterrizamos aquí y seguir saltando un poco de carrerilla ahí lo vemos suave se aprieta giramos y otra vez arriba luego los otros dos son un poco más sencillos vamos aquí con esta rampa de salida y aquí tenemos el foam foam pit vamos a probar y te puedes caer como quieras lanzas la bici y chao hacemos el salto lateral a la derecha que tiene un poco de espuma al aterrizaje vamos aquí en el campillo pequeño hay tres líneas peque mediana y grande hace un poco de viento pero bueno creo que se puede hacer y luego volvemos vamos y se vuelve bueno los ¡Gracias! ¡Gracias!